Ahora sí que se prendió la fiesta, vamos a bailar, vamos a sudar Es temprano y basta que amanezca, vamos a gozar, a disfrutar Deja que el ritmo te lleve, no te detengas, siente la música como fluyen tus venas Mira a la gente a tu lado como se entrega, mueve tu cuerpo sin pena, tan solo vive Baila, baila, with the left to the right, baila, baila, una vuelta, turn around Baila, baila, dale wine, dale wine, no Baila, baila, su, 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 supa Baila, baila, with the left to the right, baila, baila, una vuelta, turn around Baila, baila, dale wine, dale wine, baila, 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 mettele cinturita Métale cinturita pa' que tu veas como suda tu cuerpo y te cambia la vida No mentía, quien decía que bailando las penas se olvidan O de tu cuerpo sin preocupación, a la pena no es televisión Se tiene la música en la condición y suba el ritmo de esta canción Oye más Piso, music, sube el rap Tan solo vive y no Baila, 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 with the left to the right, baila, baila, una vuelta, turn around Baila, baila, dale wine, dale wine, no Baila, baila, su, 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 supa Baila, baila, with the left to the right, baila, baila, una vuelta, turn around Y baila, baila, dale, wait, dale, wait, baila, baila, baila C-C-D-U-N-T-A